Finalizamos 180 días de clase y ya nos empezamos a preparar para el ciclo lectivo 2020-2020. El agradecimiento por el esfuerzo que hicieron, toda la familia educativa, la mamá, el papá, a todo el equipo que hace posible que estemos en las zonas más duras, en las zonas más difíciles desde el punto de vista sociosanitario para ayudar, con educación, con desarrollo social, con salud. Esto habla a las claras de una prioridad que hay. Atender a los grupos sociales más vulnerables. Hablo en nombre del medio millón de alumnos que tiene la provincia de Tucumán, de las 2.000 escuelas y sus directoras y directores, la familia docente a la que pertenezco. Este es un logro de Tucumán como sociedad. Miramos lo hecho, lo he hecho en estos cuatro años, 1.500 días corridos sin un paro provincial. Es la paritaria provincial que tanto reclamamos a nivel nacional y que hoy, con el gobierno de Alberto Fernández, vuelve, la que ha permitido los acuerdos también con la mira puesta en 2020, en un comienzo nuevamente en la provincia de clases, que se ha ordenado atender en sintonía con el gobierno nacional a quienes más nos necesitan. Para tener un Tucumán mejor, tenemos que invertir todo lo que esté a nuestro alcance para que los chicos estén en la escuela, mejorar la calidad educativa, todos los días esforzarnos para que Tucumán genere oportunidades. Esto creo que son los grandes temas y los grandes desafíos.